La fuerza que tiene el poema, que nos encarga y nos invita siempre a ese encuentro. Hay un poema cortito, que también está en el libro, que está en el libro, que se llama Elena. Elena, es el tiempo quien se apure, las hojas de tu nombre me voy a dar. ¡Gracias! ¡Gracias!